¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¿Qué pasa? ¿No? ¿No? ¡Muy bien! Wow La 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 Oh ¡Gracias! ah no 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 oh wow nananana ah 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 no uh-huh uh-huh um uh-huh 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Gracias! no oh no oh oh ah 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 wow ah 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 wow um hmm hmm yeah wow hmm 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 ¡No! ¡No! ¡Wow! ¡Wow! ¡No! ¡Wow! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Wow! ¡No! ¡Oh! Ohohoho ¡Acheidio en chistal! Hmm No 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 Oh? Mh 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 La 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 Na 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 Oh? Wow Wow Ehehehe Wow Hmm 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 Hehehehe Hmm Hmm Na 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 Ah Hmm 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 Wow Hmm 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 Oh Hmm 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 Huh Huh ¡Va! ¡Cállera, no le hable! ¡No, no, no, no! hehehehe ooooh no hehehe ooooh hehehe hehehe hmm 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 aha la 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 aha wow hehehehe hehehe ah hmm hmm ooooh hmm 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 no Oh! La 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 la! Ha, 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 ha! La 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 la! Ah, ha, ha! Wow! Huh? Oh! Hmm, 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 hmm! Wow! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Oh!